¡Hola! 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 Y... ¡Califón es una de las que nos llamó la atención desde el principio! Y la verdad es que... ¡Mejor! ¡Mejor de los vídeos! ¡Mejor! ¡Va a la pena! ¡Vale! ¡Vale! Estamos en la boda de Ana y Adrián y nos ha... ¡Guapos! ¡Fascinado! ¡Nos encanta el grupo! Y... ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos para nuestra fiesta! ¡Los! ¿Tenemos para nuestra despedida? ¡Lo queremos para nuestra despedida! Que va a ser en mayo de… En algún momento de mayo pero... ¡21 o 28! Reservártelo Muchas gracias chicos, deputados, muchas gracias.